Más de la Iglesia 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 Amén. La lectura es el libro de Jesús. En aquellos días, dijo este pronóstico, Anda, bájate del monte, donde tu pueblo, el que sacaste de él, no se ha perdido. No trataron de desviarse del camino que Dios les aleja en el aire. Se han hecho un beso en los detalles, se han puesto a la batería y le han recibido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios, el que traje, es el que sacude de él. El Señor le dijo también a Moisés, Veo que este es un pueblo de que está bien. Tenga que ir a ser enciendos para ellos, hasta consumirlos. De ti, engaño, haré un amor. Moisés no lo dejó de la casa, su Dios, diciendo, ¿Por qué nadie se interesa de un día, Señor, contra este pueblo que sacaste del libro con gran poder y lo sacaron? ¿Vas a llegar a los espíritus? ¿Vas a llegar a los espíritus? Los sacó con una de las bendiciones, para hacerse romper en las montañas, y borrachos de la superficie de la tierra. Apaga el amor de la vida. Renuncia, hermano, porque has avanzado el fuego. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, Siervos tuyos, a quienes trajo el martivismo diciendo, Multiplicaré su excelencia por las estrellas del cielo, y les daremos a ser perfecto por toda la tierra que les sirve contigo. Y el Señor renunció al castigo porque había lanzado a su fe. Palabra de Dios. Acuérdate de Abraham, de hace un año, «¡Bien! ¡Bien! 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 Dicieron que ser un ídolo de oro y lo adorado cambiaron a Dios y a su victoria por el margen que fue hoy y que fue de paz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 es para que ustedes salgan. ¿Cuál era la lámpara que había día y día? Y ustedes hicieron la gran sanidad de todos. Pero yo tengo un testimonio de propiedad. Las obras que el Padre ha conseguido analizar que son los que yo hago ahora, tantas en el momento en la Argentina como en el viaje del Padre. El Padre que Dios ha dado a su nombre de mí. Ustedes nunca han hecho los ojos ni han visto los ojos y su palabra no ha visto en ustedes. Porque no le creen a creer a la vida. Ustedes estudian las Escrituras y pensaron en cómo entrar a la vida y a la vida. Pues bien, y ya están las que darles de un año. Y ustedes no tienen que ir a mí para la vida. Yo no puedo dar la gloria que viene a los ojos. Es que los conocen que la muerte de Dios no está en ellos. Yo he venido a que el hombre del mar, y ustedes no le han recibido. Si otro tiene el hombre del rojo, a ese sí lo recibieron. ¿Cómo va a ser posible? Que la muerte de Dios respira la gracia de gloria, no solo a nosotros, sino que buscan la gloria, sino que solo viene el Cristo. No tiene sentido que ya buscan la parte de tu Padre. Ya, 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 ya. Y ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en ustedes, el que creyeran en él. Porque él escribió acerca de él. Pero si no damos días a los espíritus, ¿cómo darán fe a mis papás? Padre, Señor. ¡Gracias, Señor, Jesús! Hermanos, en este trato de Puebla, de la Cuarta Sama del Tiempo de la Padre, no sé de lo que viva que esta Santa Iglesia que está en la Santa Diócesis cuando cumplí, cumplí. Pedir a Cristo, Cristo de la Paz, que interceda por todos nosotros y alcanza por la gracia, para la gracia de la paz, para el mundo entero. El Espíritu Santo que nos da, en la victoria de este día, nos presenta lo que nosotros conocemos y presenta por la gracia de la gracia, la gracia de la gracia de la gracia. Nos dice en el texto sacral, el libro del texto, mientras como ustedes están en el monte, Dios de lo que Dios te dice, bajas del monte, porque tu pueblo que se casas elegido se ha convertido. No tardarás en los piensos del camino, ni lo que sabías llamar. Se han hecho un deseo de verdad, se han mostrado un teléfono, y le han prometido sacrificios, y le han dicho, este es Dios y tu padre, el que te sacó de Egipto. Ante esta sensación, nos presenta el texto sacral, la decisión de Dios, pero que este es un pueblo de cabeza pura, deja que mi hija se sienta contra ellos, hasta consumirlos. Esta frase de libro de discípulos amados, representa el contexto cultural, y el que juega, y el que se sienta contra ellos, hasta consumirlos. Esta frase de libro de discípulos amados, representa el contexto cultural, en el libro de discípulos, se le consideraba, por ejemplo, estos cambios, hasta un poco como vivimos todos. De tal manera, que se le quería representar, y así como somos seres humanos, y muchas veces tomábamos, las decisiones así tan practicables, pero nosotros estábamos, estén en un mundo de la cons Roberto, en el suministro, los que nos aceptan, y así como somos seres humanos, pues nos presentan, en un mundo de la casa, y así como somos seres humanos, y la intercesión de ustedes más seriosos. ¿Por qué van a descenderse de tu vida, Señor, en el rey de tu pueblo, en el que vos sacaste de Dios? Comienza a recordar la estrellanza que hizo con la paz, con la conquista, con el rey. En este texto se trata de donde vamos, en el que vos sacaste de intercesión de nuestro pueblo a Dios, encontrarnos una biblia participada de Cristo. Cristo, que no le conviene en el individuo por vos sacaste, que no solamente en intercesión de esa biblia en Cristo, se convierte en el rey amor, que alcanza de Dios que contiene en el que vos sacaste de tu padre con los sacrificios de la redención y de los desesperados. Sanctuario, Panamá y Amorá, reflexionados sobre este texto sacral, nos indicaron de estar con Cristo, que en el momento de ese sacrificio, que en el momento de que Cristo se pese con un poco mejor screaming decanos, y nos dice que el Santo Padre, el vientre Pablo se me presente en Cristo, haciendo una ausencia de donde se me representa en Cristo y nos sirva en Cristo y nos sirviénd ligar. Inrapaz zustande deksiño con la de las actas genén, y nos dices, cuentan a todos los loschos del Santo Padre, y se encobrira, para que制en el tratamiento social y crecer tanto el Padre, que recioso en el primer lugar establecerse y同Christ imaginais esperando guys con la use de a agradar a Dios en el recopio de nuestros pecados. Hermanos, es el libro que en el contexto de las relaciones de tiempo de la prueba que nosotros nos ocupamos nos damos en el sentido de la prueba. Que todo lo que nosotros hagamos durante el tiempo de la prueba que nos lleve a profundizar en el sentido de Cristo. Y hoy, el Santo Padre, dice que está aquí con el empleo a Cristo y en la cruz. Hasta que con el empleo es armado, 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 como Cristo, bendito a los niños, como Cristo, de lo que el reino de nuestro hermano es representar, como Cristo, y con su paz, y con su peste, para limitarse al pueblo que quiere ser luchando. En el campo de la prueba, y en la cruz, de 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 la cruz. nació y sacramiento de la Iglesia de Dios. Hermanos, nos estamos aquí en esta tarde y creemos que hay un último sacrificio agradable a la excelencia de nuestro Padre Dios. Esa relación de intercesión que le hicimos a ustedes antes del pueblo, a quienes pudieran ser el poder desde el pueblo y decidieran una salida con el Señor de los Santos, esa pasión llega a su peligro del sacrificio de Cristo. Cristo, en la cruz de paz, se convierte en el pueblo y en el objetivo de ustedes. El que no solamente tiene que ser el que se propone que es la vida agradable a la excelencia de Dios. Esa es la tarde de paz donde debimos recordarnos que se apreció esa es la única de la santidad, que también que los niños, los pacíficos, nos tenemos que invitar a beneditar, a contentar cada uno de los ministerios del Estado de los Sabios. Sabemos, la diversión, 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 to la diversión, la diversión, la diversión. pero estuvimos a recetarnos en el misterio de Cristo. Esta tarde, hermanos, en la que nos suben por vivo y por vivo propósito, pedir por la paz en el mundo entero, pedir por la paz en el subeco, pedir por la paz aquí en el subeco. Hermanos, en el centro de la iglesia, que la Santísima Virgen, su señor patrimonio, que ustedes, me han conocido como la iglesia de San Rosario para pedir, como la paz en el mundo. Hermanos, en el que nos acompañará aquí, de este reconozco a la Santísima Virgen, en su aprobación, en la que nos supone que la Santísima Virgen, que haga su mano que quiere decir que la paz, que le pide la voz a la palabra, Haga lo que Él nos diga. Había que nadie sea peronada para que no hay un pueblo de Cristo. Dejemos que ayer esta tarde nos lleve a nuestro pueblo de Cristo. Y que dejemos que nuestro Cristo no va a presentar en nosotros. Lo que nos presenta hoy en día está en los escritos de San Pablo, en la carta de los conocentes de donde nos dice, busquen un pie en el día de arriba donde nuestro Cristo resucitaba la pareja de nuestro pueblo. Entre estos, un pie en el día de la resurrección, se encuentra el pie en todo lo que nos pasa. Remarca la Santísima Virgen y desea a nosotros que nuestro Hijo y que su Hijo va a nacer de nuestro Hijo y 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 de nuestro Hijo. Amén. 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 Señor, que tu emoción de seducción llegue aquí a tu pasaje, para que pueda comprender el sentimiento de su dolor y la ocasión de un instituto llegue, que era algo para las cosas del mundo, ofreciendo por él a sus dolores. Señor, te pedimos por quienes no se acuerdan sobre la Pascua en estos tres años, por quienes han perdido la fe, o buscan una razón para la fe, para que le puedan encontrar el Señor Cristo, que revele todo el mundo. Señor, ¿por qué creerá? Señor, ponemos en tus manos a nuestros queridos, para que participen y antes de abogar en el rey de los discípulos sobre la luz. Señor, ¿por qué creerá? Señor, bendito la esperanza. Para que no 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 quede convencer, por el salado y los mejores, sino que Dios y Cristo, colaboraremos a construir el mundo nuevo que tú quieres. Señor, bendito. Acuérdate, Padre, de Señor y de Dios, de todos los que Dios es súper digno de la causa de la tierra y de nuestros pueblos y de nuestros pueblos y de nuestros pueblos y de nuestros pueblos y de nuestros pueblos, y de nuestros pueblos, de nuestros pueblos y de nuestros pueblos. ¡Gracias! 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 El Señor Jesucristo 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 Amén El Señor Jesucristo 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 Amén 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 Amén. 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 Así que Cristo, oye, Omigna en Jesús, oye, Dentro de tus llaves, Es soble, No permitas, Esa es la que te dé, Debe pedir un mal, Debe, En la hora de los años, Y ama, Y nada, sin la vida, De cada cosa, No necesitas, En la parte de la vida, Por los siglos de los siglos, Amén. 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 Oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes la verdad de ti, todas las luchas, entre bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que se acudan en el mundo. Nos encontramos hoy en el arte de ti, Madre de Cristo, de vuestro inolvado corazón. Queremos unirnos a nuestro Redentor y en esta consagración por el mundo, por Rusia y por los hombres. La Padre es un corazón divino, tiene el poder de alcanzar a la gloria y de conseguir la salvación. Madre de la Iglesia, iluminando el pueblo de Dios en los caminos también, de la esperanza y de la vida. Ayúdanos a bendecir una hermosa normal, que se arraiga tan fácilmente en los corazones de los hombres, y que padece cerrar los caminos de futuro. Amén. 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 Amén.